Tras la inmensa ola de violencia que azota el país, piden aprobar código penal de urgencia y dar seguimiento a la salud mental en hospitales y escuelas. Luego de matar a una pareja de esposos y herir a un regidor, suspenden al director de Industria y Comercio en Santiago Rodríguez. Seguridad se quita la vida de un disparo en la Plaza Luperón. La OMS evalúa la distribución de vacunas para contener el brote de viruela del mono y Salud Pública reporta una muerte por COVID-19 y 570 nuevos contagios. Puedes ampliar estas y otras informaciones visitando nuestro portal de ultimominuto.net. Hasta la próxima.